Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará la luz de... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi programa que se transmite todos los días en las diferentes emisoras del país y en los canales de televisión. Que usted no sea uno más de los que quedan sin atenderse de parte mía. Usted llega donde mí y mire, le doy la garantía total que usted cuando llega a mi oficina va a encontrar la solución inmediata a su problema. Pero usted no me critique hasta que usted no venga donde mí. Usted no puede hablar de mí hasta que usted no pruebe mis productos. Yo le puedo vender este producto por 20, 30, 50 mil pesos, pero el producto no le va a servir si no va acompañado del vino de Coquindo, si no va acompañado de lo que se llama la raíz de la puzanga. Usted no se puede tomar un tratamiento A sin tomarse el complemento B. Usted no se puede tomar un tratamiento si usted no se toma primero las indicaciones que yo le doy. O sea, la formulación. Porque antes de este, tiene que haber una preparación como cuando a usted le van a hacer una cirugía, una operación. Usted no puede llegar al hospital y de una vez acostarse, operarse. No. Primero toca prepararlo en la alimentación. Darle una dieta. Primero hay que darle una anestesia. Para que usted mirar su corazón. Si de todas maneras se toma esto y le da un ataque cardíaco. Porque es que hay productos que son plantas. La mismísima planta viva va acá. Y yo que les quiero explicar, amigos. Mis tratamientos, por ejemplo, como el prostatín. Mire, les voy a explicar porque mucha gente no lo sabe. Mire, viene contramarcado. Y cuando viene contramarcado en el frasco, en la tapa, viene con su invima y viene con algo que se llama registro sanitario de salud. Esto significa que nosotros, de parte de la comunidad indígena, sacamos la raíz o sacamos la tintura de la flor, se la damos al laboratorio y el laboratorio con sus médicos a bordo, con sus químicos a bordo, con sus bacteriólogos a bordo, preparan un tratamiento como este. Por ejemplo, este es para la próstata. Este desinflama la próstata. Evita partes hormonas canceríferas. Todos los seres humanos tenemos hormonas canceríferas. Todos. Pero hay unas que se desarrollan más que otras. Y cuando unas se desarrollan y la persona no le hace un pare, la hormona avanza. Y hay que amputar una mano, una pierna. Pero si es en la parte del pulmón, si es en la parte de la garganta, si es en la parte del corazón, no hay nada que hacer. Se llama descuido. Confianza. La persona se confió. ¿En quién? En Dios. Confianza. Pero es que Dios nos da la salvación. Pero Dios no lo va a venir a decirle a usted, espere, enfermese para que vaya a un médico. No. Él dijo, ayúdate. Que yo te ayudaré. O sea, que si usted se siente enfermo, tiene que recurrir al médico con el poder de Dios, lógicamente. Si a usted le da hambre, tiene que ir al restaurante. Pero no va a esperar que se quede en la casa a que Dios le traiga la comida. Entiendo la forma de la interpretación de una Biblia. La fe hace milagros. Pero usted tiene que buscarla. Usted tiene que buscar el camino a su salida. Si una mujer quiere ser una futura esposa, una buena mujer, pues tiene que comenzar a ser aseada, limpia. Tiene que comenzar a dar la primera pauta de amor. Porque si todas las personas que están a su alrededor son feas, horriblas, chiquitas, gorditas, bajitas, pues no va a conseguir nunca nada. Porque todos los seres humanos tenemos defectos. Pero también tenemos virtudes. Escuche bien. Tenemos virtudes. Que esa virtud hace que uno progrese. ¿Por qué usted busca una novia? ¿Por qué usted busca un novio? ¿Por qué usted busca un marido y una mujer? Porque usted necesita compañía. Porque una sola golondrina no llama agua. Porque uno solo muchas veces es hasta imposible sobresalir en esta vida llena de retos. De caminos espinosos. De caminos de piedra. Necesitamos una persona a nuestro lado que nos aconseje, que sea nuestro espejo. Escuche bien. Que sea nuestro doble yo. Donde yo pueda confiar en esa persona y esa persona en mí para poder salir adelante en esta vida. Amigo, valore a su esposa. Valore a su marido. Valore a su hija. Valore a su hijo. La vida está llena de retos. Como dice la canción. Hágame el favor. Hoy es un día supremamente especial. En el que usted me va a dar la oportunidad. De curarse. De sanarse. De aliviarse. De recibir un consejo a tiempo de una persona que tiene años de experiencia. Sabe más el diablo por viejo que por diablo. Por eso yo lo invito a que este hombre que está acá al otro lado de la línea. Como consejero y motivador internacional. Le digo las cosas como son. Pero yo le hablo la verdad. Solamente la verdad. Y nada más que la verdad. Usted tomará la decisión. Porque si usted de las personas que por acá se le habla y por acá se le sale. No hay nada que hacer. Si usted de las personas que se toma un medicamento. Y comienza el lunes. Y el martes ya le dio pereza tomarlo. No hay nada que hacer. Si usted le dicen que no coma fritanga. Que no coma lechona. Que no coma arepas. Que no coma harinas. Que no coma salado. Que no coma azucarado. Y usted de las personas que a escondidas come, consume comida chatarra. Pues no hay nada que hacer. Porque usted solita se está conllevando a las puertas de un hospital. A las puertas de un cementerio. Queridos amigos. Tengo muchas llamadas. Muchos mensajes. Pero usted sabe que al terminar mi programa yo le devuelvo la llamada. Llame a mi secretaria ya. Anote la dirección. Allá aparece en pantalla. Anote. Calle 13. Número 1959 en el barrio Guayaquil. La parroquia de San Miguel Arcángel. Estamos al frente. En un segundo piso. Mi templo. Cuando yo hablo templo no es una casa pequeña. No es un local pequeño. Es un negocio grande. Donde usted va a llegar con humildad. Porque nosotros somos humildes. Aquí no va a encontrar oro. Ni tapetes en cuero. Ni mucho menos. Usted va a encontrar. Es una persona humilde. Con todo el conocimiento. Para brindárselo a usted. A la persona que lo necesita. Si ha de venir. Venga con su mamita. Tráigame a su hermana. Tráigame a su tía. Tráigame al vecino. Tráigame al compadre. A la comadre. Pero venga con esto que es importante. La fe. Porque la fe hace milagros. Y esta oficina no debería llamarse. El templo de sanación indígena amazónica. Debería llamarse. La casa de los milagros. Porque para mí. Me pagan 500. Un millón. 50 mil. 20 mil. 10 mil. Pero yo me los gasto. O sea la plata llega a una mano. Y se va por la otra. Pero sabe que me queda a mí. Cuando una persona viene aquí. Enferma. 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 Y yo la saco curada. Mire para mí no hay pago. Me da alegría. Me da emoción. Me escurren lágrimas de mis ojos. Al ver. Que una persona vino con una necesidad. Y yo le suplí esa necesidad. A mí me llega gente sufriendo de amor. Profesor mire. Vivo así. Peleando. Con problemas. Con dificultades. Y yo le doy unos consejos. Le doy unas terapias. Le enseño cosas de la vida. Hablo con esa persona. Y la persona sale feliz y contenta. Y la mando así mire. La mando pensativa. ¿Será que lo que él me dijo es la verdad? ¿O será que es mentira? Es que es la verdad. Cuando yo lo oriento. Cuando yo lo guío. Cuando usted tomó la gran decisión. De venir a mi oficina. Es porque tuvo la necesidad de vivir. Tuvo la necesidad de gozar. De vivir para sus hijos. De vivir para su esposa. De vivir. No quedarse muerto en vida. Amigos del alma. Yo le garantizo mi trabajo. Yo le prometo cumplimiento. Yo le digo la verdad. Solamente la verdad. Y nada más que la verdad. Pero necesito que usted venga. Amiga. Amigo. Mi viejita. Mi abuelita. Que me está escuchando. Sufre de esa gastritis. Sufre de ese problema. Que le gusta tomar mucho. Lo que es el omeprazol. La ranitidina. Usted toma la leche de magnesia. La milanta. ¿Quién se ha curado con milanta? Nadie. Nadie se ha curado con milanta. Ni mucho menos. Se va a curar usted cuando consume todos los días huevos. Que el huevito fritico. Que el huevito cocinadito. No. Es que yo consumo de diferentes maneras. No. Es que hay artículos. Elementos. Raíces. Que perjudican a la larga a las personas. La carne de cerdo. La carne. Tiene muchas veces que son carnes. Que no son bien tratadas. Mire. Hay personas que sacan la comida de la mismísima nevera. La dejan encima de la estufa. Y luego vuelven y la calientan. Y vuelven y para mañana vuelven y la meten a la nevera. Hacen un procedimiento absurdo. Lleno de bacterias. ¿Y qué hace una bacteria? Se reproduce en el organismo. ¿Y qué hace cuando una persona no se purga? Pues las bacterias se aumentan a pasos agigantados. Y cuando una persona no está quieta. Porque le da la cosquilleo. Le da la rasquiña. Le da la alergia. Entonces ¿qué sucede con esa persona? Necesita un tratamiento para la amibiasis. Porque le rasca la mano. Le rasca las orejas. Le rasca la nariz. Le rasca el recto. Hágame el favor. Y viene y se purga. Mire. Hay mujeres. Créame. Que hay mujeres que tienen problemas ováricos. Tienen inflamación al colon. Tienen quistes. Tienen miomas. Y no van a un control médico porque les da miedo. Les da pena. Les da de todo. Hay que recurrir a los médicos. Hay que hacerse su cita médica. Su control. No somos un robot. Somos seres humanos. Y como seres humanos hoy está sonriente y mañana está en las puertas de un hospital. Usted se me va a cuidar. Va a tomar la gran decisión de venir a donde mí. Pero primero me va a llamar. Anote la línea telefónica 312-790-5294. Marque la línea 312-790-5294. Va a llamar y va a apartar la cita. Va a marcar el teléfono fijo 032. Va a marcar el 3-74-7261. Va a marcar ya. Y va a pedir ayuda. Va a hablarme. Va a darme su nombre. Su fecha de nacimiento. Para yo saber cuándo nació. Y qué es lo que hay que darle según su edad. Me va a decir en qué labora. Si tiene trabajos lentos. Si tiene trabajos forzosos. Si está bajo el sol. Si usted está bajo la tierra. Si usted está trabajando detrás de un acongelador. Detrás de una nevera. Detrás de pronto de un transformador. Hágame el favor y me indica en qué labora. Amigos. Para uno aquí sentado en esta línea es tan difícil convencer a una persona. Porque ustedes oyentes, televidentes, han ido a muchas partes. Les han robado, les han robado, les han estafado, les han engañado, les han mentido. Pero yo quiero recordarles que los dedos de la mano son diferentes y que yo soy diferente. Y que tengo mis años. Y respondo bajo lo que yo me comprometo. Y ando en compañía de Manuel María, mi sangre, mi compañero, mi hermano del alma. Y si él se responsabiliza de un trabajo es porque tiene su cédula y él responde como yo respondo. Amigos, venga y compruebe mi efectividad. Mire, he recorrido muchos caminos. He estado en muchas zonas. He estado representando en Colombia, por ejemplo, cuando estuve en Chubú, en la ciudad de Argentina. Mire, viajé a donde estuvo Messi. Para una liga de fútbol, una academia que tienen de fútbol allí. A llevarles unos tratamientos. Y les cuento lo siguiente. La gente consume mucho asado. Mucha comida con aceite. Y la mayoría de personas después de los 30 años, todos sufren de artritis. Todos sufren de... Porque es que la cultura de ellos es consumir carnes, choricitos, empanaditas. Todo lo que sea aceitudo. Hágame el favor, querido amigo, cuando estuve en México. Hasta los mismísimos helados los hacen con ají. Los frijoles, los porotos. Amigos, hemos recorrido países. Hágame el favor, somos internacionales. Aliste el vaso de agua. Que Dios ahora llene a mi mente de paz, de valor, de eterna sabiduría. Y que se cure por medio del agua. Esta agua pura, con fe. Tómensela con fe, mi viejita. Tómensela con fe. Y la espero en mi oficina. Amén. Yo tengo fe, que todo cambiará. Que triunfará, por siempre el amor. Yo tengo fe, que siempre brillará. La luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el...